La historia se multiplica viva seduciendo el presente. Decidimos entonces tomar la escuela del hogar el 30 de noviembre en horas de la noche, las 7. Nosotras comenzamos en esta acción de una forma muy peculiar. Marcando el trecho que nos une. Esa es la primera acción que hace el pueblo de Bayamo contra Batista, después del asalto al Cardo Manuel de Cepa. Entonces recogimos las piedras, sobre todo en la calle que hoy se nombra Adriana del Castillo, que está al costado de la escuela. Y se comenzó la acción. Ese día yo estuve dos veces preso. Por la tarde con Bilbaín y por la noche caigo con el resto de los compañeros, que fueron un total de 8. Andar fecundo, como lo que hace. Considero que se atacó, producto al momento que vivía Cuba, con una dictadura, con una mala atención a los estudiantes. Prácticamente viene sucediendo por algunos hechos ocurridos en La Habana, principalmente la muerte de Rubén Batista. Que los estudiantes en La Habana, pues, habían sacado manifestaciones. Y en Santiago de Cuba también hubo problemas. Entonces aquí nosotros, el movimiento estudiantil en la ciudad de Bayamo, como ella decía, no solamente por la situación económica, que era gravísima en el país, no había trabajo, no había ni estudio tampoco. Pues se decidió hacer una acción en respaldo, en apoyo a la muerte de Rubén Batista y lo ocurrido en Santiago de Cuba. Rafaela Pinel, en aquel entonces estudiante de la escuela técnica, tenía unos 15 años cuando yo me incorporo al movimiento estudiantil. Adria Muñoz, miembro de la asociación, en esa época, de la dirección estudiantil de la escuela del hogar. En esa época tenía 16 años. Dentro del plan que elaboramos fue atacar una de las escuelas de los centros y decidimos la escuela del hogar. ¿Por qué también la escuela del hogar? Porque era un centro de mucha combatividad. Incluso la escuela de comercio estaba muy cerca del cuartel y pensábamos que era más fácil que la tropa del ejército viniera ahí antes de acá, que era un poco más alejada. Y la escuela técnica estaba próxima a la estación de policía y decidimos que esta, que era muy combativa, donde había muy buenos compañeros también que podían apoyarnos. Decidimos entonces tomar la escuela del hogar el 30 de noviembre en horas de la noche, las 7, que fue la hora señalada. Y la escuela de 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 la uno de los que estuvo preso conmigo, y entonces me dice que si yo sé lo que sucedió en Santiago, y le digo que sí, y dice, bueno, tenemos orden de hacer una acción, vamos ahora mismo, vamos a provocar que los estudiantes de primaria de la escuela José Antonio Saco salgan de ahí y vamos a dar un meeting relámpago y vamos a hablarle a los estudiantes. Entonces ahí el parque de los coches actualmente está como mismo cuando nosotros estuvimos allí. Y hay unos piloticos que rodean el parque, si usted se para de frente, que me queda la mano izquierda, ahí me mandó a subir él, y él en la derecha. El orador fue él, porque yo no tenía esa facilidad de palabra como él, era muy lucho hablando. Y combinó a los estudiantes de la José Antonio Saco, de que estudiantes salgan contra Batista, que han muerto en esas palabras, y arengó a los estudiantes, muchachitos de quinto, de sexto grado, empezaron a salir y la calle se empezó a llenar de ellos y de transeúntes. Pero ya como a los veinte minutos o veintipico minutos, por la parte de la iglesia bautista que está ahí viniendo del parque, vino ya un carro de la policía y al frente venía el señor Gerardo Meraz Chirino, jefe de la policía ahí. Inmediatamente se bajaron y nos detuvieron. Cuando nos sueltan, bueno, salimos con los estudiantes buscando el parque. Nosotros alante, los estudiantes, los soltaron. Y ahí mismo ya teníamos la orden de Iván. Ya Iván había contactado, me dice, no, ya Iván dice que esta noche vamos a hacer. Y decidimos entonces hacer la acción otra vez, pero de otra forma, tomando un centro. Y es cuando nos vamos a la calle Figueredo, a la calle Figueredo, cuando nos va en calle Lina y Figueredo, a mano derecha, ahí vivía Bilbaín, Milán. Y ahí nos reunimos, Bilbaín, Luis Enrique, la hermana Luis Enrique, había un piano, un piano. Y entonces ahí se entonaron las notas del himno nacional. Y nos citamos para las siete y pico de la noche, siete, siete y pico. Bueno, vamos a tomar la escuela. Ya se habían llevado piedras por parte de las compañeras de la escuela de hogar. Nosotras comenzamos en esta acción de una forma muy peculiar. A la escuela llegó Manolo Echavarría, un joven. En aquella época tendría Manolito unos 23 o 25 años. Muy gracioso él, buscando la dirección de la escuela. Buscamos la dirección de la escuela. En Echavarría y yo siempre andábamos muy juntas. Y nos íbamos del aula, hacíamos bellacase. Pero ese día, eso nos tomó de sorpresa. Y llamamos a Ana Marina Rodríguez Puebla, que era nuestra presidenta. De inmediato, él se reunió con Ana Marina y le explicó los hechos que habían ocurrido en Santiago de Cuba, que por protestas por la muerte de Rubén Batista en La Habana, los habían cogido presos. Y cómo era posible que Bayamo estuviera muerto, que no se conocía de nada ni se sabía nada. Y era así. Nadie sabía que en Santiago había ocurrido una protesta estudiantil y que había muchachos que estaban presos. Cogimos, nos reunimos y preparamos cómo organizar las distintas tareas que él nos estaba diciendo. Nadia sabe que ya se sabía de la acción también. Se acumula un poco de piedra ahí arriba y en los costados. Entonces, recogimos las piedras, sobre todo en la calle que hoy se nombra Adriana del Castillo, que está al costado de la escuela. Y se comenzó la acción. Entramos. Unas se quedaron fuera, otras pudieron entrar. De las que pudieron entrar están las hermanas Almeida, que viven ahí en Senea, que tuvieron que bajar por la azotea de la vecina de al lado de la escuela, del fondo. Por ahí fue el escape de las mujeres. Entramos por la parte de un costado. Empezamos a cargar piedras y al poquito rato es cuando ya viene la policía. Varios carros de la policía tratan de abrir las rejas. La reja estaba con llave. Los hombres, fue una lucha tremenda, porque no querían abrir la puerta. La que tenía la llave no la daba. Fueron a buscar a la conserje. La conserje se negó a dar la llave. Se le empieza a tirar piedra. Y el que parquea frente a la puerta es un chevro de color verdecito. Es el de la jefe particular propio, de Gerardo Blanchi. Y es el primero que le hacemos blanco. Y vimos como saltaban los pedazos del parabrisas. Y bueno, entonces la gritería. Y es cuando ellos empiezan a tirar. Siempre ayudando y apoyando a los compañeros que estaban dentro. Bueno, imagínate, ellas primero nos ayudaron a cargar las balas, que son las piedras. Y nos apoyaron adentro. Se batieron igual que nosotros. Estaban adentro ahí, no nos abandonaron nunca. Tirando las piedras, observando cuando venían los policías. Tírate, ten cuidado, mira, ahí viene el policía. Te van a matar, agacha la cabeza. Yo, en ese momento, ya yo estaba con una... Ya yo era corresponsal de algunas emisoras en Cuba, como Unión Radio, la CMQ y Radio Progreso. Y había coordinado con la emisora, con Julián Ercillo Navarro, jefe de acción, de acción, no, de propaganda del movimiento 26 de Julio, de que yo lo llamaba cuando ya la escuela estuviera tomada. Y los teléfonos eran muy antiguos. Era un teléfono magneto. En la escuela del hogar había ese teléfono. Y estaba donde estaban las máquinas de coser, donde las muchachitas cosían ahí. Yo cojo el teléfono y llamo. Digo, oye, ya estamos en la escuela, ya la tomada. Y él coge la noticia. Pero ya cuando yo estoy comunicándome con Radio Progreso, eran muy, muy, muy obsoletas las líneas. Bayamo tenía como tres o cuatro líneas con La Habana. Le pido a la operadora, para que ustedes sepan, en el centro telefónico de esta ciudad, en la dictadura, estaba frente donde está la emisora Radio Bayamo actualmente, que hay una croquetera. Yo pido la llamada ahí, la operadora me dice que ya, cuando ya me conecta con Radio Progreso, ellos logran romper, romper ya las redes, y me cogen ahí. Y es cuando ya empiezan a darme los primeros golpes con otro compañero que me encontraba ahí. Así es como, y ya la acción estaba afuera. El pueblo nos estaba respaldando, porque si no es por el pueblo, a nosotros nos matan adentro. Sí, el mismo día, el mismo día de la acción, 30 de noviembre, un año antes de venir Fidel, hay que aclarar eso, un año antes de desembarcar Fidel, se produce esa acción que el compañero Iván Leiva recibió una comunicación, nos la dijo, de que Fidel después había mandado un telegrama felicitándonos, porque hasta la fecha de hoy, con los historiadores de esta ciudad y de otros, yo he constatado, y esa es la primera acción que hace el pueblo de Bayamo contra Batista, después del asalto al Carlos Manuel de Cepa. Nosotros siempre hemos estado al lado de la revolución, todos, no nos vemos nunca, pero cuando nos vemos, recordamos y nos queremos más. Estoy orgulloso de haber sido participante de esa acción, y lo digo en nombre de mis compañeros ya fallecidos. Siempre he estado al frente de la revolución, al pie de las tareas, cumpliendo, exigiendo y velando por su desarrollo. Sí, sí, como dice mi compañera, nunca, nunca nosotros, ni se nos dijo, ni por nada material, sencillamente era un momento que la juventud de aquel entonces tenía que responder para salvar la patria que hoy tenemos, y que se salvó. Gracias por ver el video.